Bueno, nosotros el fin de semana tuvimos las instancias del Congreso Ordinario de Federación Universitaria que se realiza cada dos años, en donde se revalidan las autoridades para conducir este órgano gremial que nuclea más de 200 centros de estudiantes a más de 40 universidades nacionales que da un total de un millón y medio de estudiantes universitarios. En el marco de esa renovación de autoridades, nosotros desde la Franja Morada en una lista, en un frente reformista en el cual fuimos a competir las elecciones junto con otras fuerzas políticas que atraviesan el movimiento estudiantil en la Argentina. Bueno, por dos años más resultamos al frente de este órgano de gobierno que hace del 83 a la fecha que lo venimos conduciendo. ¿Y qué tareas específicas estarían cumpliendo en esta organización? En esta oportunidad, de ahí el laburo que ha hecho al trabajo que ha realizado la región del Río Cuarto es que estamos sentados en la Secretaría Ejecutiva y bueno, la verdad que me enorgullece representar primero al grupo de Río Cuarto y segundo a todo el reformismo universitario local y nacional en donde un poco las tareas nuestras serán la de coordinar entre lo que son las demandas que puedan surgir de la Universidad de Río Cuarto y todas las voces de la región a lo nacional teniendo en cuenta, bueno, este nexo que tenemos con el Gobierno Nacional incluso con el Ministerio de Educación donde muestran una apertura al diálogo reconociendo la fuga como un actor válido de la conducción del movimiento estudiantil. Y otro de los ejes que vamos a trabajar dentro de la Secretaría que nos toca conducir a nosotros es un poco la cuestión de extensión universitaria y algunos planes de alfabetización nacional también, como te repetía recién, vinculado con la Dirección Nacional de Voluntariedad Nacional. ¿Y cómo ha sido en este último tiempo la articulación entre la fuga y las distintas regionales de estudiantes? En estos últimos dos años la Federación se encargó de trabajar y poner en valor en una agenda política pública distintos intereses, distintas temáticas que nucleaban a todo el amplio espectro del movimiento. Es decir, cuando había que salir a las calles a pedir mayor presupuesto o mayor dinero para las becas, bueno, es algo que afectaba a todo el movimiento estudiantil.